¿Qué tal mis amiguitos de Receta Fácil? Bienvenidos a otra emisión de esta nueva sección que se llama Recetas de Entre Casa, donde les muestro lo que cocino todos los días, invento cosas y compartimos un rato aquí en mi cocina, hoy con una pizza light, una pizza saludable, una pizza que ustedes van a poder comer todos los días sin culpa y que les va a encantar. Quédense ahí, ya llega. Lo que vamos a necesitar para esta receta es cualquier tipo de tortilla o la masa para hacer wrap. Lo primero que vamos a hacer es llevar al horno durante 1 minuto, 1 minuto y medio, 400, 300 grados, 200 grados centígrados y no vamos a utilizar ninguna fuente, lo vamos a poner así como está, arriba de la parrilla del horno. Salió del horno, como ven, está un poco más rígido. Este fue el lado que nosotros pusimos para abajo, ahora lo vamos a dejar para arriba. Vamos a poner un puñado de queso muzarella, cortamos uno o dos tomates en fetas lo más finita posible. Vamos a ponerle un poquito de sal, sobre todo encima de los tomates. Vamos a volver a llevar al horno, precalentado a 400 grados Fahrenheit o 200 grados centígrados, por un minutito, minutito y medio. Ahora llegó la parte de la creación. Una vez hecha la base de la pizza, es cuestión de ponerle todos los vegetales que ustedes encuentren en la heladera, que a ustedes les gusten y que ustedes disfruten. No se limiten y todos los ingredientes que les voy a dar son optativos. Si tienen eso, le ponen. Si no tienen, le agregan otra cosa. Le agregamos espinaca, mucha espinaca. Le agregamos tabuli. Ya lo usé en algunas otras recetas, lo vuelvo a utilizar, me encanta. Pueden buscarlo en el supermercado, hay muchísimas opciones. Si no tienen tabuli, pueden utilizar quinoa. Si no tienen quinoa, como les dije, es creación pura. Yo voy a utilizar un poco de palmitos, pero no es obligatorio, es opcional. Como buena pizza, a mí me gusta agregarle un poquito de aceitunas. Aceitunas negras también quedan muy, 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 muy bien. Para terminar, vamos a condimentar aceite de oliva, poquito, alleto balsámico, unas gotas, un poquito de sal, un poquito de pimienta. Y las especies que ustedes quieran. Pueden ponerle orégano, pueden ponerle ajo en polvo, pueden ponerle cebolla si ustedes desean. Pónganle lo que ustedes quieran, porque esto es su creación. Ahora vamos a levantarlo con mucho cuidado y llevarlo al horno. Pre-calentado a 400 grados Fahrenheit, 200 grados centígrados, durante aproximadamente 10 minutos. Lo volvemos a poner al horno de la misma manera, sobre la rejilla del horno, sobre la parrilla, como la quieran llamar, sin ninguna fuente. Y para terminar nuestra super pizza light, vamos a agregarle un poquito de avocado por encima. Lo cortamos como una pizza. Miren lo que es esto, por Dios. Y llegó el momento de la prueba. Ustedes lo conocen. Esta delicia, que la verdad es dietética, es light, es saludable, llena de vegetales, llena de vida, tienen que hacerla en su casa. Voy a probar. Mamita querida. ¡Sais de aquí! ¡Sais de aquí! ¡Me quieren robar la pinza!